Hoy es viernes 5 de abril del año 2024. ¿En qué ciudad de España estás? Estoy en Algeciras, está en la provincia de Cádiz. Ah, esas son tierras muy bonitas para los cultivos. Correcto. ¿Y hoy qué esperas lograr? Paz. Quiero paz. Pues si quiere paz, váyase para Palestina. Váyase para Gaza. Ahí está complicado. ¿Por qué? ¿Dónde va a encontrar paz usted en este mundo? Bueno, tal vez en Ucrania. Sí. El ser humano no ha aprendido a manejar la paz. Cuando está en la paz es pensando en la guerra. Sí, pues bueno, yo me refiero a la paz interior. Sí, es que la paz debe comenzar por la paz del alma para poder compartir ya la paz con los demás. Bueno, tengo una chuleta. Si quieres, se la voy... Bueno, lo más importante es que tengo una carga pesada en el pecho desde hace ya muchos años. Es como, no sé, es como algo que me limita en muchos aspectos. No sé. Carga pesada en el pecho. Carga pesada en el pecho. No sabría cómo... Sí, no sabría cómo escribirlo. ¿Usted tiene ansiedad? Yo diría que sí. Y yo diría que sí por los síntomas. Sí. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Se lo voy a decir. Y usted me dice, sí, Aurelio, yo también tengo eso. Y se lo voy a explicar primero con un ejemplo. A mí me gusta caminar por todas esas selvas de Algeciras. Y voy caminando por esos senderos y me voy comiendo un bocadillo de jamón... de bellotas. Y voy tranquilo. Pero acabo de ver un león agazapado allá al frente detrás de un árbol. Entonces, mi reacción instintiva natural al león es... Me detengo. A la expectativa de ver si el león me vio. Dos. Suspendo la digestión del bocadillo. La digestión puede esperar, el león no. Entonces, tengo cambios digestivos. Tres. Se me nubla la vista. ¿Por qué? Cuando yo iba caminando desprevenido, mi vista era frontal. Pero ahora, como quiero darme cuenta si hay otros leones acompañando ese... Me ermo visión frontal, pero aumento visión lateral. Entonces, te... Noto cambios en la visión. Cuatro. Se me acelera el corazón. Palpitaciones. Porque empieza a bombear más sangre... Para que el cerebro responda mejor a la situación de riesgo, de peligro. Y yo necesito decidir si escapo o enfrento al león. Como aumenté el ritmo circulatorio, también aumento el ritmo respiratorio. Los pulmones empiezan a respirar a plena capacidad, esos fuelles. Por lo tanto, siento una opresión en el pecho. La opresión es que como la caja toráxica tiene una dimensión, pero ahora los pulmones están respirando a plena potencia, siento que algo me aprieta en el pecho. ¿Qué más? Como es posible que el cerebro de la orden de empezar a correr, entonces me flaquean las piernas. Se están preparando los músculos. Están en calentamiento. ¿Qué es lo que se está haciendo en el pecho? ¿Qué es lo que se está haciendo en el pecho? Todo eso es una respuesta completamente natural a una situación. A una situación de ansiedad, a una situación de temor. El temor puede ser diverso. No necesariamente un león en las selvas de Algeciras, empezando porque ya no hay selvas. Ni hay leones. Tampoco leones. Eso. Entonces, puede ser un temor al futuro. ¿Qué va a ser de mi vida? Un temor a que se conozca un secreto de algo que hice y no quiero que se sepa. Un temor al padre que es muy castigador. Un temor a Lucifer, al terror de los infiernos. Entonces, la ansiedad en el fondo es un temor a algo. Sí. No sabría decirte la cual, exactamente. Ah, bueno. Ahora tu mente no consciente nos dice. Porque tu mente no consciente sí sabe. Sí sabe. Perfecto. Bueno, ¿qué más vas a cambiar? Lo segundo es la tartamudez. Cuando tengo baja autoestima, no sé si lo habrá notado o no. Yo, por ejemplo, suelo usar muretillas. Por ejemplo, cuando siento que voy a tartamudear, uso, por ejemplo, el... Ya son muchos años y he aprendido a controlarlo un poco. Pero, bueno, me gustaría saber su origen y si se puede mejorar o, bueno, quitar, incluso. Listo. Baja autoestima. ¿La subimos bastante? Bueno, lo que se pueda. No, más alto que el techo de la Moncloa. Yo la subo más alto. Perfecto. Perfecto. Listo. ¿Tristezas hay? Tristezas. Más que tristezas es confusión. Confusión. Sí. Me siento como en el bucle en esta vida. O sea, que me siento un poco disociado de la realidad. Listo. ¿Qué más? Bueno, ya me quedan dos. Una es el bloqueo sexual. O sea, que una vez que identifico a la mujer como una potencial pareja, bueno, siento algo que me inhibe o me bloquea para desarrollar vuestra relación. Es algo, no sé, instintivo. Una vez que, bueno, puedo estar con mujeres, amigas y demás, pero una vez que la identifico como una potencial pareja, hay algo que me inhibe, no sé. Listo. Bueno, diría que la última, penúltima, porque, bueno, la última no es tan importante. Bueno, me gustaría saberla, pero tampoco... La penúltima es dolor en diferentes zonas de la espalda, especialmente en la zona baja del hombro. Es algo que siempre tuve, bueno, hice un montón de resonancias magnéticas, pero ninguna me salió nada. Pero a veces, bueno, es un dolor recurrente, de vez en cuando va y viene. Listo. ¿Qué más? Y ya por último, si se puede saber, el depósito de esta vida. Si se puede saber, si no, tampoco me he quitado su venido. Vea, yo se lo voy a poner. Se lo voy a poner yo. Bueno, sí. Ustedes los árabes... No, ustedes no. Nosotros le debemos a ustedes, los árabes, muchas cosas. Le debemos la invención del álgebra. Matemáticas. Medicina. Ustedes, los árabes, en épocas pasadas han sido famosos en la medicina. O sea, Ibn Zina, Ibn Hrost, hay unos cuantos de esos. Bueno, ahora ya voy a llegar a donde quiero. Ok. Ustedes, los árabes, le dejaron a la humanidad un regalo muy grande. Boabdil, rey de Granada. Boabdil hubiera podido quemar Granada. Lo hubiera podido destruir para no dejársela a los españoles. A los reyes católicos. Y Boabdil prefirió ir al exilio con su madre y llorar, porque él lloró. Pero no le quitó un ladrillo a Granada. Al, 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 alambra, alambra, alambra. No le quitó un ladrillo a Alhambra. La dejó intacta. De hecho, creo que hay una frase famosa que se sigue hoy en día recordando. Que su madre le dijo... No la diga, yo se la digo, yo se la digo. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Para que vea que yo sí sé algo de Boabdil. Y lo admiro. Sí, sí. Admiro a Boabdil. Y algo que le admiro, no es esa construcción tan hermosa. Es... Sino no destruirla. No destruyó, no tomó venganza. Y ustedes los árabes ahora debieran unirse y yo sé que España lo autoriza porque ustedes... Hacer como una delegación ahí en, en la alambra para recibir a los turistas. No, no sé cómo, apenas lo estoy pensando. Pero que sean ustedes los árabes. Que tengan unos guías árabes. Mostrando la alambra. Todos esos arabescos tan bonitos. Ese dominio que tenían ustedes del yeso. Esos trabajos tan bonitos en madera que hay ahí en la alambra. Pero desafortunadamente eso ya como que se olvidó. Por ejemplo, bueno, según lo que yo sé, hoy en día los árabes son muy autodestructivos. O sea, hay como un auto odio, ¿sabes? Hacia la cultura árabe y hacia los orígenes de los árabes. Por ejemplo, yo siempre escuché que... Porque los árabes también inventaron el cero. Sí, sí. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, entre mis amigos cuando era joven, viviendo ahí en Marruecos, en los barrios, siempre nos decíamos, los árabes hemos inventado el cero y nos hemos quedado ahí. Hay algo muy, ¿sabes? Muy peyorativo hacia la propia cultura. Yo no recuerdo bien hacia dónde se fue Boabdil. ¿Se fue a Algeciras? No sé la historia, la verdad. La verdad que no lo sé. La ciencia cierta. Sí, eso. Y el problema de Boabdil fue haberse puesto a pelear con su hermano. Si él no hubiera peleado con su hermano, estaría fuerte. Y no lo hubieran vencido. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela, paterna especialmente. ¿Cómo se llama? No... Zohara se llama. Z-O-H-R-A. Zohara. ¿Y se pronuncia Zohara? Sí, Zohara. Bueno, es un Z-A. Bueno, es un consonante que no existe en el español. Bueno, yo... Zohara está bien. Listo. Hablando de jardinería, es que a mí la Alhambra me gusta mucho. Yo he estado varias veces. Ve a esos jardines de la Alhambra. Todo. Es un jardín árabe, eso. Refrescantes, agradables a la vista. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahora, como referencia, tanto el jardín árabe como el jardín andaluz es el mismo. O sea, si un cliente te pide un jardín andaluz, tú le pones un jardín árabe. La que ves que eso viene de... ¡Ay! Si es que Andalucía era todo de ustedes. Sí, sí, sí. A ustedes lo que tú dijiste ahora les faltó fue unión. Si ustedes se unen, los reyes católicos no los vencen. Hay también un dicho sobre esto, que los Zahrabes también, bueno, bromean con ello. Dicen que los árabes prometieron que no se prometerían. O sea, que nunca se unirían entre ellos. Sí, es un... Bueno. Ustedes dejaron muchos legados a la humanidad. Esa arquitectura de ustedes es muy bonita. Y muy fresca. Sí. Entonces ahora entre la juventud árabe y moderna ya se ha perdido todo eso. Hombre, ya ahora todo el mundo quiere ser occidental, ¿sabes? Ahora con, ya sabes, con las redes sociales y demás, ya la cultura árabe y marroquí se está perdiendo, ¿sabes? Ahora todo el mundo quiere vestirse como un occidente, todo el mundo quiere ser como un occidente, todo el mundo quiere tener los lujos de occidente. Se está perdiendo esa identidad. Especialmente en los países norte... Bueno, los países del Magreb se llaman, o sea, Marruecos, Túnez, Argelia. Se siguiera manteniendo, por ejemplo, los países ya mucho más arraigados, la cultura musulmana, como en Súria, antes de la guerra, en Lugnan, Jordania, ese tipo de países. Pero yo los países del Magreb ya... La cultura árabe ya casi no existe. Bueno, es un pesar. Sí, la verdad que sí. Bueno. Entonces cierras los ojos que voy a comenzar con un ensayo. Vale. ¿Te pongo el móvil así? ¿Me puedo ver así? Sí, sí, sí. Ponte cómodo y el móvil que te capte. Perfecto. ¿Así está bien? Sí, ahí está bien. Perfecto. Entonces cierras los ojos. Cualquier pensamiento, cualquier sensación que llegue a tu mente, permítele que fluya. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, permite que tu mente se vaya a recordar cualquier momento de tu vida. Cuando eras niño o grande, triste o miedo, la escuela o burlas. Tres y me lo dices. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche, lo que estaba sucediendo, la abuela. Cuatro. 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 Si estaba solo o con alguien. Dos. Y me lo dices. Tres. Tres. Cuatro. Tres. 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 Si eras niño o estabas con la abuela. Recuérdalo, vivencialo. Vienen muchas imágenes pero ninguna se establece. Esperemos que tu mente elija la que más te afectó. La que más atrae tu atención. Puede ser una que esté relacionada con la paz interior. Vea ese momento en el que se perdió la paz interior. A ese momento en el que Feras se sintió mal. Creo que tenía unos quince años o catorce. Tengo catorce años. ¿Y qué está sucediendo? Empecé a dudar de mi orientación sexual. ¿Y eso qué es? ¿Qué es la orientación sexual? Hablemos de eso. Y te voy a hablar con un ejemplo. Estoy en mi consulta. Y este ejemplo no es cierto. Y entra un hombre fornido, musculoso, fuerte. Cierra la puerta, me saluda y se desnuda. Y me dijo, don Aurelio, ¿usted qué considera que soy yo? Yo lo miré de arriba a abajo. De izquierda a derecha. Tenía buena dotación. Y le dije, Yesid. Todo un varón. Él se sonrió y me dijo, don Aurelio se equivocó. Eh, pero ¿cómo iba a equivocar? Lo tengo a dos metros de distancia, está desnudo. Lo volví a mirar más despacio. Y le dije, Yesid. Todo un varón. Todo un Adonis de la mitología griega. ¿Qué dotación la que tienes? Volvió y se sonrió y me dijo, don Aurelio, se volví a equivocar. ¿Por qué, Yesid, me equivoqué? Si estoy viendo y yo no estoy ciego. Precisamente por eso se equivocó. Porque usted me juzgó por lo que usted veía. Usted en ningún momento me preguntó yo qué sentía. Y le dije, Yesid, tienes toda la razón. No te pregunté. Te juzgué por la configuración anatómica. Lo exterior. Lo que los demás ven. Pero en ningún momento me interesé por lo que había en el interior, lo que tú sentías. Y Yesid me hizo entender que hay dos maneras de enfocar la sexualidad. Una, la biológica anatómica, que es secundaria porque es lo que los demás ven. Y las apariencias a veces engañan. No todo lo que brilla es oro. Ni todo lo blanco cristalino es diamante. Puede ser vidrio. Y la otra manera de enfocar la sexualidad es la psicosexualidad. Lo que la persona siente que es. La sexualidad es algo sumamente complejo. Hay parte que la definen las hormonas. Algo que es accidental. Hormonas. Entonces viene a mi mente un animal africano. La cebra. Un equino. Un equino. Blanco con rayas negras. O que también se puede tomar negro con rayas blancas. Una cebra. Entonces yo pregunto. Esa cebra. Es un equino blanco con rayas negras. O es un equino negro con rayas blancas. No hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. El otro día llegó a mi consulta. Un africano con una cebra. Negro él. Mi hijo don Aurelio me dijeron que usted es psicólogo de cebras. Sí, soy psicólogo de cebras. Y que también tiene una pintura especial para la piel de las cebras. Sí, tengo pintura especial blanca y negra. Pues vengo a que me le tape las rayas blancas a mi equino. Yo quiero es un equino negro. A la san. Yo soy africano. Yo no quiero nada blanco. Y quiero que me la convenza de que es un equino negro. Listo, yo le hice el tratamiento con una brocha especial. Pinté todas esas rayas blancas de negro. Oiga, qué caballo negro como quedó. Y el africano se fue feliz con su animal. Al rato llegó un hombre blanco del Ku Klux Klan. Con una cebra. Y enojado. Yo no quiero nada negro. Yo quiero todo blanco. Soy del clan. Así pues que quiero que me le pinte todas las rayas. Y yo con una brocha. Y una pintura blanca especial para cebras. Le dejé ese caballo blanco. Hermoso. Y se fue. Al rato cuando yo fui a tomar café. Pasé por la portería de mi edificio. Y el portero me dijo. Don Aurelio, ¿sabe qué? Hace poco salieron por aquí dos cebras. Enojadísimas con usted. Bravas. Y yo que entiendo el lenguaje de las cebras. Estaban hablando. Ese man. Ese tal hipnotista. Vea cómo nos dejó. A mí me puso todo blanco. Y yo quiero mis rayas negras. Y la otra también iba enojada diciendo. Vea cómo me dejó. Negro. Y yo quiero mis rayas blancas. En ningún momento ese man nos preguntó cómo queríamos quedar. Y le dije al portero. Tienes razón. No les pregunté. Pues bien. No trates de encasillarte. No trates de encajarte en ningún concepto. De los demás. En lo que los demás vean. Usted es usted. Usted es usted. Lo que pasa es que bueno. Esta etapa fue. Corta digamos. Porque bueno. Yo tuve. Bueno. Tuve relaciones con mujeres. Me enamoré de mujeres. Entonces. Pero. Ahí empezó algo que. No sé. Algo que todavía no se ha definido. Ni tiene por qué ponerle término a la definición. Usted es usted. Y usted no ha dejado de ser usted. Y usted es un ser cambiante desde que nació. Usted ya no piensa como pensaba el niño. Y a lo mejor no piensa como va a pensar el viejo. Usted no tiene por qué salir con pancartas o etiquetas diciendo. Soy heterosexual. O soy gay. Usted no tiene por qué estar saliendo con banderas de colores. Usted no tiene por qué. Meterse a ningún grupo. Usted es independiente. Usted es feras. Hassan. Limrani. Y punto. Si alguien le pregunta. Usted qué es. Dígale. Yo soy yo. Pero qué. Usted qué siente en la sexualidad. Metiche. Mi vida personal no es para compartir públicamente. Yo soy yo. Soy feras. Yo le pregunto. Y contésteme con la verdad árabe. Dentro de cien años. Esos despojos. Esos despojos que van a estar ahí en ese viejo cementerio. En qué se diferencian de los despojos masculinos o femeninos. Ese esqueleto. Mírelo. No hay diferencia. Ahí terminó la diferencia. Y solo hicieron falta cien años. Y eso que puse mucho. Es menos. Pero dejémoslo en cien. Ahí terminó ya todo. No. 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 No le pongas límites a feras. No lo encasilles. No lo matricules. No le pongas etiquetas. Aurelio. Pero es que la sociedad. Quiere que yo me ponga etiquetas. Y acaso la sociedad no son cadáveres. Que todavía se mueven. Mírelos. Todos son precadáveres. Todos. Dentro de cien años. Sin excepción. Van a estar en los patios de un viejo cementerio. Todos. Y usted sabe que es cierto. Sí. Esa es la única verdad. Que conocemos. Entonces. Dedíquese a ser feliz. Que ese es su propósito. Usted vino a ser feliz. Pero también a cumplir una ley. Tus derechos terminan. Donde comienzan los derechos de los otros. No hagas a otros. Lo que no quieras que te hagan a ti. El tartamudeo en parte. Es motivado por timidez. Pero la palabra timidez. Viene del árabe. Y se formó con dos palabras. Te medís. Te comparás. Pero yo pregunto. ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber? Si el otro tiene más mierda en el colon. Usted tiene más orina en la vejiga. ¿Qué ganas con saber? Si el otro tiene más mocos en la nariz. Usted tiene más mugre en las uñas. ¿Qué ganas con saber? Si el otro tiene más pelo en la cabeza. Usted tiene más inteligencia en la mente. Entonces. ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Para qué tenés que hablarle diferente? Así como. O con interrupciones. A otro. Ser. Que es igual que usted. Igual. Aurelio. ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto? 206. Los mismos que usted. Aurelio. ¿Cuántos gusanos se lo van a comer cuando ya sea cadáver? ¿Para qué importa eso? ¿Para qué importa eso? ¿Qué importa si son más gusanos que su cadáver o menos? Entonces vuelvo y repito. ¿Para qué la timidez? ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Es algo involuntario, me imagino. Exacto. Involuntario. Pero usted hoy va a transformar eso en autoestima voluntaria. Usted vino a ser feliz. Y a usted le faltan todavía 64 años de vida. Entonces disfrute esos 64 que le faltan. Sea el sesentón más feliz de todos. Porque usted apenas está empezando su vida. Empezando. Aurelio. ¿Cómo que empezando? Yo tengo 26 años. Ah, sí. Tiene 26 años. Hagamos las cuentas con la aritmética que yo aprendí de los árabes. A 26 hay que restarle la tercera parte. Aurelio. ¿Y por qué la tercera parte? Nueve. Porque usted ha estado durmiendo nueve años. Durante esos 26. Aurelio, o sea que según usted yo he pasado nueve años en una cama dormido. Nueve años dormido. Inconsciente. Incluso más. Incluso más porque a mí me gusta dormir. Bueno, dejémoslo pues en 10. 10 años. 26 menos 10 quedan 16. A esos 16 hay que restarle 2 cuando usted era bebé. Aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Quedan 14. A esos 14 hay que restarle 4 de la escuela primaria. En que usted no podía hacer lo que le diera la gana. Se tenía que sentar donde le decían. Quedan 10. A esos 10 hay que restarle 6 de high school, bachillerato. O sea que quedan 4. ¿Qué quiere decir? Que usted apenas está empezando su vida. Entonces no le ponga límites. No le ponga etiquetas. Está empezando su vida. Le faltan todavía 64. Y vamos a hablar con la abuela Sora porque ya no ha muerto. Lo que murió fue el costal con huesos. Eso sí murió. Igual que va a morir el tuyo y el mío. La abuela no. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente. Intuitivamente. Intuitivamente. Telepáticamente. Como te das cuenta a través de la mente. Y te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuela. Te voy a hacer varias preguntas. Y no me respondas vocalmente. Te quedas callado. Yo te diré cuándo me respondes. Pero te voy a hacer preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿A qué edad te viniste para España? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes primos en Algeciras? Ahora sí. Te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como la abuela te va a responder. A tu mente, no a tus oídos. Salúdala y pregúntale cómo está. Muy bien. Muy bien. Estoy bien. Abuela, yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta que acostumbro. ¿Su nieto, Feras, es inteligente o es tonto? Inteligente más de la cuenta. Pues abuela, dígaselo. Y eso que usted acaba de decir me gustó más de la cuenta. Dígaselo. Además de inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieto? Simpático. Es simpático. Empático. Simpatía. No, y también simpático porque en realidad cuando uno empieza a hablar con él, genera confianza. Y le provoca a uno seguir hablando con su nieto. Vea, por ejemplo, ahora estuvimos hablando muy agradable de Abdil, de la Alhambra, de Granada, de los árabes. ¿Se siente usted orgullosa de su nieto? Muchísimo. Pues dígaselo. ¿Le quiere enviar desde la luz un abrazo bien luminoso? Sí. Abrace a su nieto. Mientras usted lo abraza, yo tomo café. Abuela, le hago una pregunta, pero ya es de curiosidad mía. No tiene nada que ver con su nieto. Yo dije abraza. Y yo me he dado cuenta que mucho que empieza por A viene del árabe. Esa palabra también viene del árabe, abuela. Creo que no. Ah, muy bien. O sea, lo que empieza con al, sí. No es con A, sino con al, por ejemplo, almohada. Eso sí, con al. Pero la A simplemente no. Abuela, su nieto quiere paz interior. Y usted sabe qué era lo que le estaba quitando paz interior a su nieto. Porque yo estoy hablando con su nieto de eso hace un momento. ¿Usted qué es la abuela? ¿Qué le quiere usted agregar al respecto? Tiene que esforzarse más. Él sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces, abuela, muéstrele quién es la jefe. Muéstrele quién mande en las familias árabes. Dele la orden a su nieto. Bueno, también lo que le limita es la falta de autoestima que tiene, la confusión ante la vida. Él piensa mucho. Y hace poco. Súbale bien alto esa autoestima, abuela. Muestre lo campeón que ha sido, lo guerrero, lo luchador. Súbale esa autoestima bien alta, abuela. Lo más que pueda. Usted lo conoce más que yo. Usted lo vio nacer y compartió tiempo de vida con su nieto. Hay algo en el pecho que... Abuela, lo que hay en el pecho es una energía de un hermano espiritual que está con él. Creo que sí. Yo también sentí lo mismo, abuela. Abuela, si necesito su ayuda, esté atenta porque voy a platicar con ese hermano espiritual. Hermano, llevas mucho tiempo con feras o poco? Mucho. Durante el tiempo que has estado con feras, ¿qué le has causado? Confusión, dolor. Y vaya que lo lograste, lo conseguiste. Sí lo tenías confusionado y adolorido. Sí. Pero yo pregunto, ¿para qué le invertiste tiempo tuyo para estar con él? Si feras no valía la pena. Mira que hay un mensaje que inconscientemente lo estás dando. ¿Por qué le dedicaste tiempo a feras? Tu tiempo espiritual. Tiene una bonita energía. Esa es. Yo sabía que por ahí va la cosa. Entonces le pides perdón por haberlo molestado, sabiendo que antes le estabas admirando su bonita energía. No me gustaría irme. No, pero no se vaya sin pedirle perdón. Y primero sin platicar, sin dialogar. En tu última vida material, ¿fuiste hombre o mujer? Hombre. Tu cuerpo murió joven, niño o adulto. Viejo. Muerte natural, te mataron, accidente o suicidio. Suicidio. ¿Puedo saber por qué atentaste contra tu vida? Dolor. Desengaños. ¿O por dolor del cuerpo físico? Me veo muy viejo con un bastón. Solo. Ah, ya. No aguantaste lo poquito que te faltaba para terminar. No me hacía la pena. Pero si era ya poquito lo que faltaba. ¿Cómo te llamabas? Juan. Supongo, Juan, que todo este tiempo has estado en la oscuridad. Sí. Sí. Claro. Feras, tú viniste a ser feliz y a ayudar. Juan necesita ayuda. Juan necesita alguien que lo quiera. Juan se siente solo. Juan. Y Juan tomó una determinación que pudo haber esperado lo poquitico que le faltaba. Y no esperó. ¿Lo perdonas por lo que te causó? Claro que sí. Entonces, envuelve a Juan en una nube de luz y ayúdalo a trascender, que siga su camino. Juan, perdónate y ojalá prometas no volverlo a hacer, no volver a atentar contra tu vida en las otras vidas que vas a tener. Juan. Sigue tu camino. Vete a la luz. Juan. Y tú fueras, envuélvelo en una nube de luz. Juan. Vete en paz, que brille siempre para ti la luz perpetua. Ahora tú fueras, coloca mucha luz en tu pecho porque a eso viniste, a iluminar, a dar luz, a ayudar a otro a trascender. Un saludo. Ahora, Feras, haz una introspección espiritual energética de todo tu cuerpo energético y observa si hay alguna otra sombra, alguna otra energía para ayudar a trascender. Examina tu espalda. Siento algo en la parte baja de la espalda. Pues vamos a ayudarlo también. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Feras? Poco. ¿Durante este poco tiempo qué le has causado? Dolor en la espalda. ¿Lo hacías por cobrarle alguna cuenta a Feras o simplemente por entretenimiento? ¿Qué te motivaba a hacerlo? Venganza. Venganza. O sea que Feras te causó daño en alguna vida pasada o en esta. ¿Qué relación tenían ustedes antes? Mi marido. Era tu marido. ¿Y qué te hizo tu marido en esa vida? ¿Qué te causó? Me mató. Lo que mató, y usted también lo sabe, fue el costal con huesos. ¿No? Tu espíritu no. La prueba es que estamos platicando. ¿Y cuál fue el motivo para que él atentara contra tu cuerpo? ¿Celos? Venganza también. También venganza. O sea que ustedes dos traen como una rueda, un Hansara, Sensara. Hoy te vengas tú, mañana me vengo yo, mañana te vengas tú, pasa mañana yo y ahí vamos. ¿Paramos esa rueda de una vez? Sí, por favor. Parémosla de una vez. Entonces perdona a Feras. Feras, ¿tú también la perdonas? Sí. Ustedes han sido compañeros. Espíritus que vienen aprendiendo algo en común. Entonces ya sabes cómo hacer. Envuelve a la que fue tu compañera en una nube de luz. ¿Y tú cómo te llamabas en esa vida que eras mujer? Laura. Entonces Laura, recoge todas las energías que tengas con Feras y trasciende. Vete a la luz. Sigue tu camino. ¿Puedo abrazarla? Claro. Laura, ¿tú también lo quieres abrazar? Sí. Entonces yo tomo café mientras ustedes se abrazan. Y se perdonen. ¿Qué pasó? Sí. 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 Laura que brille para ti la luz perpetua sigue tu camino y espere en la luz la llegada de Feras porque él también se tendrá que ir un día creo que la encontraré en esta vida en esta vida se van a volver a encontrar o ya se encontraron todavía no se van a volver a encontrar en esta vida pero ya el encuentro va a ser diferente gracias a este perdón que acaban de elaborar entonces ahora Feras coloca mucha luz en tu espalda en la espalda baja aplique el bálsamo mágico sanador y vuelve a examinar otra vez todo tu cuerpo espiritual hazle una revisión un escaneo observa si espiritualmente está todo blanco o todavía hay algo con sombra en tu cuerpo sigue una sombra en la espalda pues vamos también a ayudarle a trascender hermano llevas poco o mucho tiempo con Feras mucho durante el tiempo que has estado con este joven inteligente ¿qué le has causado? tu angustia y lo has logrado porque en realidad lo angustiaste ¿y cuál fue el motivo para hacer eso? venganza 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 ¿qué relación tenían ustedes en esa vida? ¿mi padre? eran padre e hijo ¿y qué sucedió que ahora le estás cobrando venganza? no me crió correctamente ah, pero es que nadie nació aprendido el hecho de tener relaciones y embarazar a alguien y resultar biológicamente padre no quiere decir que es psicólogo no quiere decir que es un sabio no si era ignorante sigue siendo ignorante después de las relaciones sexuales lo podía hacer mucho mejor pero no no lo hizo a lo mejor hizo otras cosas ahora está aprendiendo ahora sí pero antes era muy brusco era o sea que en esa vida Feras era tu padre y era muy autoritario muy brusco pues tú tienes toda la razón ya se cambiaron los papeles y está aprendiendo entonces ahora que sabes que él está aprendiendo en la escuela de la vida lo perdonas sí esta vez lo hará mejor eso entonces desen un abrazo espiritual y se despiden ya se fue entonces coloca mucha luz en tu espalda que esa espalda quede luminosa y vuelve a hacer una revisión completa de todo tu cuerpo espiritual para saber si está todo blanco luminoso ya está libre muy bien bueno abuela continuamos ¿qué había causado? digo había porque ya eso termina hoy el tantamudeo en su nieto el miedo era el miedo lo que yo decía abuela cuando estábamos hablando de la ansiedad la ansiedad es un miedo le retira ese miedo y de paso la ansiedad y activa ese campeón que hay en su nieto vea le puede poner a su nieto la caballerosidad y ¿qué diríamos yo? el valor es algo que quiere es algo que quiere comunicarse entonces permítele que se comunique porque a lo mejor es un maestro hola hola te saludo siento no puedo comunicarme correctamente abuela ¿puede usted quitar esas interferencias para que este hermano se comunique y dé el mensaje? creo que no es el momento no a lo mejor si yo te voy a hacer unas preguntas a ver si podemos ayudar a quitar esas interferencias ¿perteneces a otro planeta? si eso me supuse eso sentí háblanos de ti en su planeta ¿ustedes tienen pasiones como los humanos? no no ¿en su planeta ¿ustedes son pacíficos? si entonces bienvenido el mensaje ¿ustedes tienen tecnología? si ¿alguna vez han visitado la Tierra? muchas veces de hecho seguimos aquí o sea que ustedes son de los que están entre nosotros ¿tú sabes que hay cantidad de terrícolas deseoso de recibir mensajes mensajes de esperanza mensajes de cambio mensajes de que estas guerras van a terminar en algún momento? habrá un gran cambio pero la humanidad aún no está preparada tienen que fortalecer tienen que limpiar su cuerpo astral tienen que perdonarse tienen que desarrollarse intelectualmente emocionalmente si no el cambio se los comerá hay esperanza pero tienen que ser fuertes sin fortaleza sin perdón no lo van a lograr pero hay esperanza ¿a ustedes les es permitido intervenir en estos conflictos que hay? no no les es permitido solamente si se extiende hasta el nivel planetario no dejaremos que destruyan la tierra si llegan a ese punto intervienen intervenimos o sea que nosotros en este grado que estamos somos como niños para ustedes jugando con armas básicamente no todo el mundo es igual hay humanos en diferentes grados de conciencia y de desarrollo hay humanos que incluso se nos comparan a nosotros en desarrollo emocional y intelectual pero hay otros sí que son primitivos pero yo tengo esperanza yo confío confío que cada uno busque su propósito que cada uno avance simplemente avance cada día avance un poquito más no hagan grandes pasos solamente un pasito a la vez ¿tienes algún nombre que te identifique? anhex 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 con h anhex entonces h a no a n h e k k k anhex listo ya lo escribí te quiero también felicitar a ti te felicito por el trabajo que haces es muy importante imprescindible para toda la humanidad muy importante así que te felicito te doy las gracias muchas gracias anhex yo quiero por curiosidad mía saber ustedes tienen muy desarrolladas las tecnologías de hologramas me supongo o sea que mucho de lo que vemos de ustedes son hologramas o no esos no no somos nosotros hay otras especies aquí las naves de ustedes tienen alguna forma en especial que las identifique las de su planeta un ejemplo circulares lentejas triangulares piramidales me veo la cara y el cuerpo pero no veo la nave ahora unos ojos grandes una cabeza ovalada cuatro dedos grises ya ustedes son de los grises nosotros tenemos identificadas las coordenadas de tu planeta o no 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 ustedes pues la pregunta que hago siempre como humano se alimentan de algo energía 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 luz ya ustedes usan como los humanos algún tipo de vestimenta no no solamente no solamente cuando vamos fuera de nuestro planeta pero tenemos la capacidad de de hacer que los humanos nos vean como humanos eso es lo que yo decía lo que yo estaba hablando hace un momento o sea son como una especie de máscaras pero en este caso para todo el cuerpo holográficas para dar una apariencia que los humanos no se asusten con la forma de ustedes bueno yo pensaba que hablaba más bien de hologramas a nivel aéreo si no no esto es de en el sentido de proyecciones holográficas o sea proyectar una imagen que parezca que está ahí eso sí bueno bueno a ver alex anex anex con acento en la e anex ¿qué más nos quiere decir para calmar nuestra curiosidad? yo creo que ya han hablado mucho sobre esto especialmente usted lo hizo con muchos pacientes no creo que haya gran cosa que añadir salvo tampoco es algo que les vaya a beneficiar mucho bueno bueno les pido que se les pido que se quieran eso sí eso sí un saludo de esperanza un saludo de perdón sí que se perdonen que se amen que bueno que vayan por el punto medio cada uno tiene su punto medio descubranlo ustedes mismos ¿sabes? muy bien no exageren ni tampoco escatinen el punto medio de cada uno muy bien ahí está la paz muy bien entonces ya a partir de hoy desaparece la confusión que había en Feras sí bien aquel bloqueo ¿sabes a cuál me refiero? al que tiene que ver entre la unión de dos seres también desaparece eso lo causaba su esposa de la vida pasada eso supuse también bueno anex yo pienso que ya llegó el momento de regresar de la experiencia a Feras ¿te encargas tú de hacerlo? ¿sí o sí? los dos sí ok entonces me despido anex chau hola campeón hola buenas con Aurelio más o menos cuántos minutos llevas en esa cama aproximado 45 lleva 73 minutos ¿qué sensación tienes? me siento liviano ligero y con ganas de de salir a ayudar a los demás correctamente sí entonces te hago la pregunta que le haga todos los terrícolas ¿permites compartir la experiencia con otros terrícolas? sí pero me pixela la cara me pixelamos la cara con cuadritos redondos perfecto entonces voy a suspender la grabación perfecto muchas gracias hola te tengo noticias pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la ciudad de México y otro en Las Vegas pero recuerda esto es para ti los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas inscríbete ahora mismo hola te tengo buenas noticias estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video ello te convertirá en un gran experto aprovecha ahora mismo esta oportunidad cupos limitados inscríbete ya a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.